Buenos días, Jefferson. Reporte de la situación. Un agente misterioso lanzó los tres magnetos protónicos en órbita. Desde ahí pueden atacar casi cualquier punto sobre la superficie. Pero los magnetos no tienen su propia fuente de poder. Necesitan recibir energía desde la Tierra. Ningún bandido puede hacer esto por su cuenta. Tiene un traje de alta tecnología que cambia su densidad para protegerlo de los impactos en batalla o ambientes extremos. Tiene un traje de tecnomita que puede crear armas simples con una orden. Debe estar trabajando para alguien. Bien, Kat. Inicia la simulación de nuevo. Entendido. ¿Otra sesión de entrenamiento? Estimamos que el agente misterioso puede tocar los seis paneles en 30 segundos. ¿Listo, Max? Si él puede hacerlo, yo también. ¿Valor? ¡Igual a... ¡Poder! El nivel del ADN-Link es de 50% y aumenta. ¡Ah! 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 Adrenalín al cien por ciento. Se acabó el tiempo. Simulación fallida. Imposible. Atención. Sobrecarga del ADN-Link. Está sobrecargando sus poderes. Tu nivel de ADN-Link está al máximo. Si aumenta, tus nanocargadores pueden sobrecargarse o algo peor. Puedo manejarlo. ¡Ah! Tu nivel es 110%. 120%. 120%. 130%. ¡Max Steele! ¿Qué crees que haces, Max? Al 150% de adrenalin, la energía que liberas te matará. ¿Papá? Pude ver el rostro de la gente. ¡Stroy Winter! ¿Quién es Troy Winter? El único hombre en el circuito de deportes extremos que Max nunca pudo vencer. Con razón ha vencido a Max tres veces. ¡Wow! Troy me encontró con la guardia baja, es todo. No sucederá de nuevo. Y tampoco volverás a sobrecargar tus nanocargadores. Es demasiado peligroso, Max.